A veces se siente que la vida está en contra de ti Para mí, eso es mi realidad ¿Pero qué va a suceder tú? Me presento como si fuera indestructible Pero lo que no sabes, lo que no te importa Me han destruido hasta la gente que me dieron vida Me han dicho que nunca voy contra el amor Que dejé de llorar Que ser hombre Pero prefería morir antes de dejar de llorar O antes de presentarme como hombre Me robaron el pensamiento de encontrar un hombre Pero nunca lo vas a sentir Porque algo dentro de mí siempre quiero ser una mujer que no le vale nada Como dice la señora Maya Te ofende mi atracción sexual Porque bailo como si tuviera diamantes en medio de mis piernas Es creerlo Jamás dejaré que me veas morir otra vez Aunque dices que no sientes nada por mí Yo lo veo en tus ojos Y aquí no me voy a decir Me tienes miedo Yo soy pendejo Yo sé que soy la mujer de tus sueños Pero ya es muy tarde Yo soy una mujer de tu Lo tengoودas Lo 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 Lo